Presentando dos acuerdos que hemos firmado hoy desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Uno con vinos de Argentina, que nos va a permitir trabajar juntos en la promoción del vino argentino en el mundo entero. No solo para que se venda más este producto, sino también para posicionarlo como un producto endoturístico, como un factor para visitar nuestro país, como un producto turístico. Y el segundo convenio lo hemos firmado con la Universidad Nacional de Cuyo y con Modega de Argentinas para desarrollar la oferta endoturística de nuestro país, para desarrollar un programa de endoturismo en Argentina, para tener un observatorio de análisis del endoturismo en el país y para tener un sistema georreferenciado de todas las bodegas que hay en la Argentina. Que no solamente están en los grandes centros vitivinícolas más conocidos, sino que hoy se hacen vinos en casi todo el país. En los lugares más insólitos se hacen vinos y muy buenos vinos. Así que hoy el territorio nacional participa casi en su totalidad. De la producción de esta noble bebida que se ha convertido, como te decía, en uno de los principales productos turísticos del país. Cuando analizamos nuestras devoluciones de lo que es nuestra promoción digital, vemos que uno de los principales ítems por el que se nos busca en el mundo entero es el vino, el vino argentino. Entonces a partir de allí está claro que tenemos que, por un lado, estimular la promoción, es decir, estimular la demanda y por el otro seguir desarrollando la oferta para ser los principales desarrolladores del producto endoturístico de toda la región de Sudamérica. Esta es una instancia que nosotros como universidad hemos prometido dentro de la firma de convenio armar dos tramos que creemos que son muy importantes. Uno de capacitación, que se va a hacer en convenios con las distintas provincias, y el otro es armar un observatorio de turismo enológico. Es decir, hay muchas cosas que observar desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el turismo del vino. Hay una cantidad de información que relevar de manera tal de ponerle en conocimiento al servicio nuevamente de las bodegas que aportan información relacionada con el turismo del vino de manera de ir mejorando las distintas prácticas relacionadas no solamente con la elaboración, sino con todos los servicios que están de alguna forma vinculados con el turismo del vino. Entendemos que el hecho de estar trabajando en forma codo a codo con los sectores privados a nosotros nos va a dar oportunidades de mejorar tramos de capacitación que muy probablemente estamos visualizando que no están en el sector y al mismo tiempo estrategias de investigaciones en algunas áreas que tenemos conocimiento que hay algunos problemas y esto, por supuesto, nos va a permitir hacer algunos desarrollos de investigaciones que permitan mejorar estos tramos. Gracias.